Son los adultos mayores del Asilo San Vicente de Paúl ubicado en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, quienes disfrutaron de una tarde diferente junto al staff de la Reserva Doreña de Medios y representantes de la Organización Visión Mundial. En el hogar se atienden más de 70 abuelitos. Llevar una donación especial para ellos fue uno de los motivos de la visita. Pues le hemos traído algunos sillones reclinables para que ellos puedan descansar confortablemente. También hemos traído ropa y pañales desechables. El hogar fue fundado hace 125 años, pero gracias a las aportaciones de personas altruistas ha logrado mantenerse abierto. La mayoría de veces pues estamos gracias a las donaciones de personas tan altruistas. El hogar también realiza diferentes actividades para recaudar fondos. Algunas involucran a los abuelitos como es el caso de Irene Armas de Rivera, quien aprendió a elaborar jabones en uno de los talleres impartidos en el asilo. Ahora son comercializados hasta por ella misma. Nos reúnen así en el comedor y en unas mesas ahí nos enseñan cómo elaborar la jabones. Con el pasar de los años se ha logrado la construcción de una clínica y una capilla. Además cuenta con la atención de un médico y 12 enfermeras. Sin embargo no es suficiente para personalizar el cuidado de los adultos mayores. Es por ello que personas como María de Betaglio, que ha entregado la mayor parte de su vida al servicio, llega de forma voluntaria al hogar San Vicente de Paola a compartir su tiempo con quienes ella llama familia. Y lo hago con tanto amor porque es una dicha realmente poder servir. Pero la diversión no pudo hacer falta. Los abuelitos aprovecharon para bailar al ritmo de la música de Sonia de Guzmán. Este es el tercer donativo que realiza RSM junto a Visión Mundial en lo que va del año 2017, como parte del compromiso que la empresa tiene con los programas de responsabilidad social. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Kelly Ábrego.